Desde Santa, para todo el país, los nuevos Caputi De todos nos estamos mojando, vámonos Desde mía, un instante, me sentiste al decirme Que tu vida no existía, ningún hombre junto a ti Y ahora que yo le digo, a mi corazón herido Como algo que le viento, así no deja de latir Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, yo no aguanto este dolor ¿Qué será, qué será de mi pobre corazón? Ayúdame, ayúdame, yo no aguanto este dolor ¿Qué será, qué será de mi pobre corazón? ¿Cuál es mi pobre corazón? Ayúdame, ayúdame, yo no aguanto este dolor Y tenía un instante, me mentiste al decirme que tu vida no existía, ningún hombre junto a ti, y ahora que yo le digo a mi corazón herido, como algo que le miento, así no deja de latir. Ayúdame, ayúdame, ya no aguanto este dolor, ¿qué será, qué será de mi pobre corazón? Ayúdame, ayúdame, ya no aguanto este dolor, ¿qué será, qué será de mi pobre corazón? Ayúdame, ayúdame, ya no aguanto este dolor, ¿qué será, qué será de mi pobre corazón? Gracias por ver el video.